En las instalaciones de la Cámara Municipal de Aguasay se llevó a cabo la entrega de 28 títulos de tierra por parte del Instituto de Tierra y el Gobierno Municipal, para beneficiar a campesinos y productores de la localidad. Un placer y gracias al gobierno, gracias al alcalde, gracias a todos ustedes que son trabajadores y me avisaron hasta donde estaba yo, para poder venir y así tener este título que tenía cuatro años trasero. Henry Luna, coordinador de atención al campesino del íntimo Nagas, manifestó que es un trabajo persistente la entrega de los títulos de tierra a cada uno de los productores y agricultores. Además, se trabaja de la mano con el gobierno cumpliendo los lineamientos del presidente Nicolás Maduro. Vamos a seguir retomando la entrega dentro de poco acá en este municipio, es decir, dando la respuesta institucional y política a todo aquel productor, a todo aquel campesino, a todo aquel gran y mediano empresario que necesite de la revolución, porque la revolución no excluye, la revolución incluye a todo aquel venezolano que a bien quiera producir para nuestro estado y para nuestra gente. Informó Luna que han entregado en todo el estado más de 2.000 títulos, sin embargo, la meta es infinita. Rafael Sánchez Mérida, Prensa Alcaldía de Aguasay. ¡Gracias!